¿Qué es el uso de los alimentos fermentados? Bueno, los probióticos sí han resurgido porque en realidad es el uso de los alimentos fermentados que es lo que le atribuimos a estas cualidades probióticas, es decir, la de introducir microorganismos vivos dentro de nuestro organismo con el objetivo de beneficiarnos, de obtener beneficios en función de eso. Esto de los probióticos, bueno, si bien es una acción milenaria que en muchas tribus y en muchas comunidades se utilizaban, actualmente han tomado gran auge y entonces escuchamos hablar de la kombucha, del kefir, del kimchi, que son productos fermentados y los beneficios que se obtienen a partir de ahí. Entonces, de pronto podemos escuchar últimamente porque hay toda una movida, toda una corriente en volver a lo natural y en utilizar los beneficios de esas opciones naturales y que podemos realizar en casa o encontrar un producto comercializado. Bien, ¿esto atiende alguna parte orgánica del cuerpo específica o es en general que hacen bien? También relacionado a esto y en función de lo que me estás preguntando, se está prestando mucha atención a la salud intestinal y a la salud de nuestra microbiota. Lo que antes conocíamos como la flora intestinal, hoy en día se la denomina microbiota. Y hemos visto que es nuestra primera barrera de defensa frente a microorganismos que nos podrían enfermar, microorganismos que son patógenos. Entonces, prestar especial atención a sanar o a equilibrar nuestra microbiota ayudaría a manejar estos microorganismos que podrían enfermarnos. El estrés, la mala alimentación, algunas enfermedades que se han ido sumando, virus, bacterias que se presentan a repetición, alteran esta microbiota y entonces restituirlo y a partir de alimentos mucho mejor, bueno, se le da mucha importancia a este uso del probiótico. Bien, bueno, también hay alimentos que ayudan a proteger el intestino, otros que no son tan fáciles de digerir o que quizás nosotros decimos, me hace mal al intestino. ¿Cómo es esto de que haya alimentos que favorecen y otros que no? Sí, tenemos, por ejemplo, las coles que tienen muchos beneficios, si bien no son probióticos, son alimentos que tienen beneficios por algunas sustancias que se encuentran dentro de ellos, como por ejemplo el coliflor, el brócoli, el repollo. De hecho, el repollo preparado fermentado, como es el chucrut, tiene beneficios extras por este fermento que producen. Bueno, no siempre son bien tolerados y cuando hay patologías digestivas, especialmente patologías intestinales, como vos decís, muchas veces se genera algún malestar en esa digestión. La mejor manera es empezar a introducirlos en nuestra alimentación cotidiana, pero en poquitas cantidades o con no tanta frecuencia, pero sí para que nuestro cuerpo de a poco a poco empiece a incorporarlo y a digerirlo mejor. Por ejemplo, las legumbres tienen dos tipos de fibra, la estaqueosa y la rafinosa, que no se digieren muy bien. Entonces, de pronto recomendamos el consumo de legumbres, pero aquella persona que no está muy acostumbrada a utilizarlas puede presentar flatulencias, cólicos, una pesadez luego de haberlas ingerido. Entonces, siempre es conveniente, bien cocidas, subdivididas, o sea, preparaditas bien picaditas o en preparaciones que requieran cortarlas. O triturarlas, y en poquitas cantidades para que nuestro cuerpo empiece a incorporarlas poco a poco y las pueda digerir mejor. Lo más importante, me parece, tiene que ver con un equilibrio de poder consumir todo tipo de alimentos, así, con un buen equilibrio, pensando en el descarte definitivo de algunos, no es favorable cuando uno quiere retomarlos, por ejemplo. Claro, cuando uno no está habituado a este tipo de alimentos y de pronto se lo han recomendado, o ha escuchado, o ha leído, y quiere empezar a introducirlo, muchas veces abusamos de ciertos productos. Entonces, de pronto lo empezamos a introducir en desayunos, en almuerzos, en merienda y a diario, y lo más probable es que ese organismo presente cierta intolerancia. Entonces, muchas veces sucede que la persona lo descarta de su alimentación cotidiana. La mejor manera, si uno quiere ir haciendo estos cambios, ir buscando un equilibrio en la alimentación, es ir poco a poco, introduciéndolo de a poco, con una frecuencia que puede ir de una frecuencia un poco más espaciada, y poco a poco, en mayor cantidad y más frecuentemente. En el uso de estos probióticos también sucede lo mismo. Si la persona de un día para el otro empieza a consumir, por ejemplo, el kefir, o el chucrut, o cualquiera de estos productos fermentados, que van a tener beneficios a mediano y a largo plazo, también la introducción de este tipo de productos tiene que ser progresiva, en poquitas cantidades, a lo mejor día por medio, o cada dos días, para que realmente el cambio se vaya dando. Recordemos que si queremos mejorar nuestro microbiota, tiene que ser progresivo, no va a suceder de un día hacia el otro. Gracias. 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 Gracias.